Yo creo que aquí todos los que estamos tenemos algo en común y es que todos tenemos esa gana y ese deseo de prepararnos, de formarnos, de estudiar, de emprender, de tener nuestra vida empresarial y encima sentirnos bien, sentirnos bien con nosotros, sentirnos bien en nuestra familia, en nuestro trabajo y realmente creo que no nos hemos percatado de la importancia que tiene la inteligencia emocional en nuestras vidas. Por eso decidí yo ponerle a este título, ¿qué papel juega la inteligencia emocional en tu vida empresarial? Pero creo que me quedé corta con la pregunta porque yo te preguntaría ¿qué papel juega la inteligencia emocional en tu vida, en tus decisiones, en tus relaciones, en la forma en cómo llevas tú, tu trabajo, tus metas y tu forma de vivir? Puede ser que este tema de inteligencia emocional creamos que es un tema relacionado con otra área de recursos humanos a la cual no nos queremos dirigir o creamos que está relacionado con un área de reclutamiento o que es un área de psicología o tal vez no le hemos dado el tiempo que merece y la importancia, pero realmente la inteligencia emocional está metida en su vida, en todo rol que ustedes tengan y en todo momento que ustedes vivan y por eso es tan crucialmente importante conocer que es la inteligencia emocional y eso es lo que quiero venir yo hoy, el día de hoy, a poder compartir cómo la inteligencia emocional está en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, esas metas que tienen ustedes que se están preparando para ser esos líderes a futuro y por eso a mí me encanta hablar cómo nosotros podemos liderar nuestra vida a través de la inteligencia emocional, porque los que estamos aquí reunidos y los que me escuchan, cada uno tiene una personalidad única, tiene un liderazgo que los identifica, liderazgo que ustedes mismos van forjándose en la vida y es la forma como ustedes se motivan, la forma como ustedes guían, la forma como ustedes resuelven conflictos, la forma como manejan sus relaciones y eso va irradiando a tu alrededor, pero para tú poder liderar en tu familia, en tus amigos, en tu futuro negocio, en tu futuro emprendimiento, tienen que empezar por adentro y hay una frase que a mí me encanta que se llama, solo podemos dar lo que tenemos dentro de nosotros, no podemos nosotros pretender un ambiente de armonía, un balance de vida, no podemos pretender sentirnos a gusto si no desarrollamos de primero ciertas habilidades internas que tenemos, ciertas capacidades blandas, ciertos soft skills que cuando se unen a eso se le llama inteligencia emocional, pongámonos a pensar en esta palabra liderazgo, que ustedes ya traen su perfil, ya traen su estilo y aspiran a mucho, pero si nos vamos a pensar qué características tiene un líder, yo sé que vamos a coincidir mucho, un líder es responsable, un líder es comprometido, un líder es visionario, un líder sabe tolerar el error, un líder sabe ser empático, un líder se sabe comunicar, un líder sabe resolver conflictos y puedo seguir con muchas características y todo eso en conjunto es la inteligencia emocional. Yo les puedo asegurar que un líder, un padre de familia, un trabajador, un empresario que tenga desarrollada su inteligencia emocional marca la diferencia, se nota, se irradia en su estilo de vida, en la forma como se lidere a él mismo. En los últimos 15 años que vengo dando talleres de inteligencia emocional me ha tocado dar a muchas industrias, me ha tocado dar a la industria bancaria, a la industria aseguradora, me ha tocado la industria de call center, que es una industria muy interesante, me he topado con la industria inmobiliaria, he estado en la industria médica, me ha tocado grupos de adolescentes, doy clases en la universidad, me ha tocado empresas familiares, acabo de terminar un taller grande con una empresa familiar que tiene cadena de restaurantes y yo les puedo decir que no importa el giro de negocio que ustedes se quieran dedicar, no importa esos emprendimientos que tengan en mente, no importa el puesto que tengan, ni la edad, la inteligencia emocional va a ser el factor clave para que ustedes se puedan manejar en todo este tema en su vida, para que tomen elecciones racionales, para que logran este balance de vida, fíjense que la inteligencia emocional se le llama la nueva ventaja competitiva y a mí me puede apasionar cuando estoy investigando esto porque llevo años enfocándome en la inteligencia emocional y ahora se le llama así la nueva ventaja competitiva, porque en un mundo tan competitivo ya no es suficiente la formación, por supuesto que yo voy en pro del estudio, en pro de sacar tu carrera, tu maestría, no importa la edad que tengas, siga estudiando porque es clave, por supuesto que la experiencia es esencial, pero lo que está sosteniendo ahorita las empresas es la cultura, lo que está sosteniendo a las familias, a las empresas, a los emprendimientos es su gente, su talento, por eso va tan de la mano y se le llama la nueva ventaja competitiva, no me dejarán mentir que estamos llenos de cambios en la actualidad, solo miremos para atrás, esa pandemia, esos cambios que nos trajo a nivel familiar, a nivel de trabajo, cambios a nivel mundial, cambios a nivel país, con nuevos reglamentos, me ha tocado acompañar empresas donde han tenido que redirigir sus estrategias, han tenido que acortar gente, han tenido que moverse y ante tanto cambio se necesita un líder que pueda tener esa capacidad de adaptación y esa capacidad de adaptación te la da la inteligencia emocional, un líder rígido no se va a poder adaptar a estos cambios que se nos vienen, por eso se le llama la nueva ventaja competitiva, hay estudios que demuestran la relación directa entre la inteligencia emocional y el rendimiento laboral, el rendimiento académico, entre más inteligencia emocional mayor tu rendimiento laboral y mayor tu rendimiento académico, hay un estudio de Harvard que dice que el 80% del éxito del desempeño de un trabajador se debe a su inteligencia emocional, la empresa McKinsey han oído de ellos, que es de consultoría en Estados Unidos, dice que la nueva tendencia en las empresas es dedicarle una buena cantidad de tiempo al desarrollo de sus personas, ¿por qué? porque por más tecnología, por más transformación digital, lo que sostiene una empresa es su cultura, es su gente, es el talento humano, en los últimos foros económicos mundiales ya hay tiempo dedicado para incentivar a las empresas a invertir presupuesto en el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿y qué les puedo decir del manejo del estrés? entre mayor inteligencia emocional, mejor manejo del estrés, ¿quiénes de acá no padecen de estrés? que nos digan la receta, porque todos manejamos un estrés en nuestra vida, es parte de la vida, estrés laboral, estrés académico, diagnósticos de salud, cambios en tu vida familiar, cambios inesperados, nos manejamos con mucho estrés y no es malo el estrés, es parte de la vida, lo que es importante es cómo tú vas a manejar el estrés y eso te lo da la inteligencia emocional, lo que es importante es cómo tú vas a manejar tu tiempo y eso te lo da la inteligencia emocional, lo importante es cómo tú vas a mantener tu jerarquía de valores a pesar de qué y eso te lo da tu inteligencia emocional, lo importante es cómo vas a manejar tus prioridades y eso te lo da la inteligencia emocional, así que hay una relación directa entre la inteligencia emocional y el manejo en tu vida, en tu balance y en tu tiempo, si tú tiendes a procrastinar, que es aplazar tareas en tu vida, es porque no te estás manejando de una buena forma, tú la inteligencia emocional abarca todo y la verdad es que no es que lo quieras venir a convencer, pero si les puedo asegurar que la inteligencia emocional se puede volver un aliado para tu vida, un pilar, porque nos da esa capacidad de adaptación, yo no sé si a ustedes les pasa pero cuántas veces no nos dicen, Marlene ya te adaptaste a tu nuevo jefe, ya te adaptaste a las nuevas reglas, ya te adaptaste a tu nuevo año y uno dice, pero qué es esto de adaptación y la adaptación es tan sencilla como tener que ajustar hábitos, conductas y rutinas para ajustarte a una nueva realidad, cuántas veces en nuestra vida nos acude en nuestra realidad, cuántas veces en nuestra vida tenemos esas situaciones que no esperábamos y nos tenemos que adaptar y eso te lo da la inteligencia emocional, la inteligencia emocional te da otra capacidad que a mí me encanta, te da la capacidad de llevar balance en tu vida, existe este ejercicio, no se lo han visto que es la rueda de la vida, es el primer ejercicio que yo hago cuando tengo talleres corporativos, talleres familiares y es una herramienta donde te viene a dar y a mostrar la importancia en tu balance de vida, porque se nos olvida que somos muchos roles, no somos un rol, no somos solo trabajo, no solo somos estudiantes, no solo somos hijos, no solo somos pareja, no solo somos diversión, somos personas integrales, pero en esta vida donde estamos apagando fuegos todos los días, estamos como en automático, pasan los días, la semana, los meses, cuando sentimos decoración avideña por todos lados, pasó el año, ¿dónde están tus metas de enero? ¿dónde están tus propósitos? La inteligencia emocional te da esto, esa capacidad de recordar que cada uno de ustedes son personas integrales, esta inteligencia emocional nos ven a recordar esto, que podemos lograr un equilibrio en la vida, elimina esas creencias que para ser un buen proveedor tienes que dejar casa, para tener una buena pareja tienes que dejar a los amigos, eso no es cierto, para desarrollar tu parte espiritual, tienes que dejar la parte de diversión, se puede, se puede manejar roles en tu vida y eso te lo da la inteligencia emocional, se puede emprender, se puede tener un excelente trabajo y tener tu familia, tus amigos, tu salud, tu deporte y a eso los quiero incentivar el día de hoy, que logren tener una vida intencionada, pregunto, vivimos como robots apagando fuegos, pasando los días como esas baterías Energizer, ese anuncio que creo que están muy jóvenes todos aquí para recordar, pero esa que anuncio te acordás, que no paramos y cuando sentimos vivimos en automático, una persona que desarrolla su inteligencia emocional no vive en automático, está presente, vive una vida intencionada, se da cuenta en qué área de mi vida no me siento satisfecha, en qué área de mi vida puedo meterle más coco, más cabeza, más propósito y eso te lo da la inteligencia emocional, te da esa capacidad de administrar tu tiempo, tener tus prioridades bien claras, poder decir no, poder poner límites, poder levantarte de los fracasos, poder manejar el error y eso te lo da la inteligencia emocional, así que la gran pregunta es si la inteligencia se puede desarrollar emocional, por supuesto que sí, esa persona que diga así soy, así nací, así me quedo, le falta un buen curso de inteligencia emocional, porque no importa la edad que tengas, no importa la situación que estés pasando, la inteligencia emocional se puede desarrollar y realmente con el tiempo que tengo, yo quisiera trasladarles tanto a la inteligencia emocional, pero voy a tratar de hacerlo más breve y dar unos pincelazos, porque a veces no sabemos ni por dónde entrarle, nos dicen la inteligencia emocional es importante, hay que desarrollarla, pero cómo, dónde empiezo, qué es, y es esto, tan sencillo como esto, la inteligencia emocional es la capacidad de identificar, entender y manejar tus estados de ánimo y así mismo influir con las personas alrededor tuyo, la inteligencia emocional es una capacidad que tenemos todo dentro de nosotros de poder pensar y sentir qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo son mis pensamientos, cómo estoy manejando este enojo, cómo estoy manejando estás de tristeza, cómo me estoy manejando a mí, y la inteligencia emocional te da esa capacidad de manejar mejor tus emociones, tomar mejores decisiones, elegir tus pensamientos, te da la capacidad de tener una escucha más activa, te da la capacidad de desarrollar la empatía, y eso te lo da la inteligencia emocional, encima de tener una mejor relación contigo mismo, porque la inteligencia emocional, como vamos a ver a continuación, te hace conocerte más, aceptarte más, y eso te va a ayudar para relacionarte mejor, cada uno de los que estamos acá presentes tenemos una personalidad, que está formada por un temperamento y un carácter, tu temperamento lo traes heredado, tu carácter se puede emultear, y eso hace tu personalidad, y no me dejarán mentir en sus familias, con sus hermanos, con sus compañeros de estudio, estamos rodeados de personalidades muy distintas, gente más impulsiva, gente más intransigente, gente que casi no habla, diferentes personalidades, yo lo noto con mis propios hijos, educados de la misma manera, pero con personalidades distintas, y cuando tú desarrollas tu inteligencia emocional, te da esa, esa capacidad de percibir cuál es la necesidad de la persona que tienes enfrente, y eso te lo da la inteligencia emocional. Entonces, a mí me encantó esta foto que vi con uno de los estudios que tuve, que decía que la inteligencia emocional es como aprender a surfear, no sé si alguien surfea acá, yo no sé nada de surfear, pero yo al ver esta foto me pongo a pensar qué tiene en control el surfista, y realmente no tiene nada en control, él no controla la temperatura del agua, él no controla el tamaño de la ola, él no controla la marea, él no controla si hay viento o no, lo único que él tiene control es de él, su mirada, su posición, sus brazos, qué tanto se agacha, cómo reacciona ante la ola. Por eso se dice que la inteligencia emocional es como aprender a surfear, hay momentos en la vida que nos van a ir como esas tempestades, esos momentos inesperados, pero en lugar de dejarnos arrastrar por una ola, la inteligencia emocional nos va a enseñar a surfear, y eso hace la inteligencia emocional. No es que quite tu problema, no es que te cure de un día para otro, no es que los negocios te salgan todo lo que tú querías, pero sí te va a ayudar a atravesar momentos inesperados, cuando las cosas no te salgan, cuando tengas que manejar frustración, cuando te hagan una crítica constructiva, cuando cometiste un error, cuando te toca ser empático, cuando te toca perdonar, y eso te lo da la inteligencia emocional, te ayuda a atravesar situaciones en tu vida. Entonces, hay una forma a mí que me encanta explicar la inteligencia emocional, me ha tocado dar desde niños, adolescentes, alumnos universitarios, empresas familiares, líderes, dueños de restaurantes, aseguradoras, y al final es el mismo lenguaje, ¿por qué? Porque todos somos seres con emociones, y todos pasamos enojos, frustraciones, tristezas, enojos, cosas que no nos salen, y lo que me encanta es la inteligencia emocional, que es aplicable a cualquier edad y en cualquier momento, y lo que me encanta es que tiene un orden, y el orden de la inteligencia emocional son estos tres componentes. Primero me conozco, vamos a hablar un poquito de eso, después me regulo mi emoción, y después ya salen mis habilidades sociales, ¿como cuál? Como la empatía, indispensable. ¿Como cuál? Como resolver conflictos. ¿Como cuál? Comunicarme efectivamente. Pero ¿qué pasa? Como líderes, como empresarios, queremos empezar por acá. Queremos ser buenos líderes, queremos trabajos grandiosos, queremos resolver conflictos, queremos manejar estrategias, queremos hacer, pero se nos olvida que hay que empezar por acá. Por eso la inteligencia emocional tiene un orden que hay que llevar. Primero me conozco, después me regulo, y ya después me puedo dar a los demás. Por eso repito la frase con la cual empecé, solo puedo dar lo que tengo dentro de mí. ¿Verdad? Entonces quiero platicarles con pincelazos estos tres componentes. Porque cuando me dicen, Marlene, ¿pero cómo empiezo? ¿Cómo hago? Me encantaría dominar más mi enojo, me encantaría no pegar el grito, me encantaría no ser impulsiva, me encantaría no levantarme las juntas o matando, me encantaría llevarme mejor con la gente. ¿Cómo empiezo? Empieza conociéndote. Y es el primer componente de la inteligencia emocional, este autoconocimiento, que significa la capacidad de comprenderme. ¿Será que nos comprendemos? ¿Será que nos aceptamos? ¿Será que conocemos nuestras fortalezas? O más aún, ¿será que conozco mis debilidades? ¿Sé cuáles son mis oportunidades? ¿Sé cuáles son mis amenazas en la vida? ¿Será que conozco qué me irrita y qué no me irrita? ¿Cuáles son mis límites? Este autoconocimiento, esta capacidad de ponerle nombre a lo que siento. Yo he tenido clientes de mayor edad que me dicen, no sé qué me pasa. Llevo un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, un año, no sé qué tengo. No sé qué explicar, porque no se conocen. Eso es falta de inteligencia emocional. ¿Quieres desarrollar tu inteligencia emocional? Empieza a conocerte. Y por conocerte me refiero, ¿será que soy de las que busco aprobación? ¿Será que tiendo a ser perfeccionista y esto me está afectando? ¿Será que me comparo con Raimundo y Medio Mundo? ¿Será que ante una crítica ya saco las espadas en vaina? ¿Será que soy una persona agresiva para contestar? Y eso es autoconocimiento. Y esa es la clave del primer componente de inteligencia emocional. Tener mi identidad personal. Pero no Marlene en su rol de mamá, de esposa, de trabajadora. Marlene con Marlene. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi valor? ¿Quién me da mi valor? Hija de, esposa de, hermana de, las cinco maestrías colgadas. ¿Quién es mi valor? Y mi valor viene de adentro. Y es ahí donde empieza la inteligencia emocional. Este autoconocimiento, que es el primer componente, me da dirección. Si yo me conozco, si yo tengo clara mi jerarquía de valores, si yo tengo clara mis prioridades, si yo sé que mi meta es esta, yo voy para allá, quiero lograr esto, tengo dirección, se me va a facilitar cumplir mis metas. Pero si yo voy apagando fuegos, jalando de aquí, jalando de allá, viendo que me sale en el día, no voy para ningún lado. Necesitamos dirección. Y eso te lo da la inteligencia emocional. Este autoconocimiento te hace esto, que a mí me encanta esto, te hace tener una respuesta correcta, moderada y mesurada para los estímulos que tienes en tu vida. ¿Cuántos de acá, y levanto la mano, no damos respuestas exageradas, desmesuradas, incorrectas con la persona que no era en el momento inadecuado? Nos pasa. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Si yo ya sé que este compañero de estudio, cada vez que habla, saca lo peor de mí, pues ya me voy a conocer, que hay algo en él que me altera. Me voy a tratar de controlar. Si yo sé que a fin de mes tengo una junta donde me toca presentar y me pongo muy nerviosa, llego a rematar a mi casa, pues ya me conozco que en este mes y en esta semana me estresé o me voy a tratar de manejar. Si yo ya sé que esta persona cada vez que me llama provoca en mí un hoyo en el estómago de nervios y estoy muy a la defensiva, pues voy a ver de qué forma me calmo, respiro y es una conversación más fluida. Pero eso es lo que hace el autoconocimiento, te da una respuesta moderada y mesurada. Este autoconocimiento te da motivación, porque si yo ya me conozco qué me motiva, yo voy en el camino correcto. Si yo conozco qué no me motiva, yo voy a tratar de manejarlo. Y eso es lo lindo del autoconocimiento. Y sobre todo, cuando soy honesta conmigo, cuando quiero trabajar de raíz y soy sincera, empiezo a ver qué debilidad tengo. Pero a mí no me gusta llamarle debilidad, a mí me gusta llamarle qué desafío hay en mí. ¿Dónde tengo que meterle más cabeza? ¿En qué parte de mí tengo que trabajar más? ¿Será que es en el manejo de la frustración? ¿Será que no tolero los errores? ¿Será que soy intolerante? ¿Será que no recibo críticas? ¿Dónde en mí puede haber una mejoría? Y esa es toda la parte del autoconocimiento. Cuando yo doy estos talleres corporativos y aquí en la universidad, esta parte del autoconocimiento, y Natalia lo sabe, lo damos en seis, ocho horas, porque hacemos muchos ejercicios para conocerte. Existe el FODA, existe la Rueda de la Vida. Investigamos a fondo lo que es la teoría de Carol Dweck para que tú te conozcas y tú te manejas con una mentalidad de crecimiento, una mentalidad rígida. Ahondamos en el tema de la autoestima, que es uno de los mayores pilares que uno puede desarrollar. ¿Qué es autoestima realmente? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra autoestima? Y todo eso va en el primer componente de autoconocimiento. Pero voy a continuar con el segundo componente, que es la autorregulación. Ya que me conozco, ya que sé de qué pato acogeo, ya que sé que me tiendo a comparar con todo el mundo, ya que sé que ante una crítica no puedo recibir feedback porque estoy muy a la defensiva, ya sé que si las cosas no me salen perfectas me frustro mucho, ya que me conozco, ¿cómo me voy a empezar a regular? Miren, no me dejarán mentir y pónganse a pensar en sus ambientes laborales, de estudio y de familia. Cuando hay personas que tienen un dominio de ellos, una regulación, son ambientes agradables. Ambientes donde no estás en un campo minado, ¿qué digo? ¿qué no digo? Te sientes cómoda. Son personas serenas, tranquilas, que no andan defendiendo su verdad y radian tranquilidad. Pero si tú estás en ambiente o con personas que no tienen este dominio y esta autorregulación, son personas que provocan ambientes hostiles, donde no sabes ni qué decir ni qué no vas a decir porque te va a salir por algún lado la espada. Estás como en un campo minado, ¿qué digo? ¿qué no digo? Personas muy irritadas. Y eso se irradia. Y creo que todos queremos estar en ambientes familiares y de trabajos donde nos sintamos relajados. Y eso tiene que ver con la autorregulación. Es esa capacidad de ponerle nombre a las emociones. Yo no sé si es generacional, pero fíjense que me pongo a pensar en la época de mis papás. En mi época, cuando yo crecí, en la época de mis hijos, y menos mal, todo va superándose. Pero hay familias donde no se permitía decir qué sentías. Aquí nadie llora. Aquí nadie está triste. Cuidado la queja. Aquí todos tienen que estar agradecidos. Entonces, tú vas creciendo en un ambiente donde no puedes expresar qué sientes. Y lo primero que nos dice la inteligencia emocional es, nombra tu emoción. ¿Qué sientes? Enseñan a los niños chiquitos a decir qué sienten. Y así van creciendo inteligentes emocionalmente. Esa capacidad de administrar la emoción. ¿Qué hacen ustedes con el enojo? ¿Qué hacemos con la frustración? Somatamos puertas. Agarramos el carro a toda velocidad. Pasamos empujando al hermano. Un puño en la pared. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos molestos? ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Nos aislamos. Nos escondemos. Nos paralizamos. Entonces, esta autorregulación, que es el segundo componente de la inteligencia emocional, te viene a dar esa capacidad de administrar tu emoción. A poder dirigir tus impulsos, no que tus impulsos te dirijan a ti. Es que no sé por qué hice esto. Porque te ganó la emoción. Porque lograste que la emoción te arrastrara. Entonces, te hace esa capacidad de expresar correctamente mis emociones. Fíjense que las personas que logran manejar sus emociones, logran un dominio propio y logran bienestar, plenitud en su vida. Porque se vale sentir. Una persona inteligente emocionalmente no es un robot que no siente. Por supuesto que somos humanos. Se vale sentir. Lo que no se vale es que la emoción te arrastre. Y deja que te arrastre a ti. Que pases arrastrándolo de tu alrededor. Eso es lo que no se vale. Entonces, hay una fórmula que se las quiero dejar. Que es estímulo más reacción es igual a resultados. Con Natalia lo hemos visto muchísimo. Y me impresionó a los alumnos de la Marroquía la cantidad de ejemplos que daban de esos estímulos que tenían. Pero estímulo es todo lo que pasa a nuestro alrededor que no está en nuestro control. Hablemos de cosas grandes. En nuestro control no está el gobierno. En nuestro control no está el clima. En nuestro control no está el tráfico. En nuestro control no están estas carreteras que están cerrando. En nuestro control no están decisiones que toman las personas cercanas nuestras. En nuestro control no está un diagnóstico de salud que no esperábamos. Desde que nos levantamos en la mañana estamos rodeados de estímulo. Desde que se levanta de mal humor un miembro de tu familia te trata de contagiar. Desde una llamada que recibiste que no esperabas a mediodía es un estímulo. Ese estímulo hace que tú reacciones de una forma. ¿Cómo vas a reaccionar al tráfico? ¿Cómo vas a reaccionar a eso que te acaban de decir? ¿Cómo vas a reaccionar ante esa noticia de un tu hijo? ¿Cómo vas a reaccionar? Y es ahí donde está metida toda la inteligencia emocional. Y eso van a dar resultados en tu vida. Te decía Albert Einstein, es de locos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Yo les pregunto el día de hoy para que cada quien tome conciencia. ¿Dónde tienen los mismos resultados? ¿Dónde están paralizados? ¿Dónde no hay avance? No me refiero solo a la parte empresarial, a la parte estudios. ¿En qué área tu vida te sigue sintiendo igual? Porque los resultados son los mismos. Y yo le aseguro que es porque siguen haciendo lo mismo. Siguen reaccionando de la misma manera. Así que esto entra en nuestra responsabilidad. Empezar a hacer las cosas distintas. Reaccionar de diferente forma. Fíjense que uno podía dejar de hablar la conferencia de hoy sin hablar de emociones. Porque una persona que es inteligente emocionalmente tiene que ver con emociones. Y estamos también mal informados sobre las emociones. Tal vez le tenemos miedo a las emociones. Pero las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida. Dependiendo de cómo yo maneje la alegría, la tristeza, el enojo, la frustración, el deseo, todo. Así va a ser la forma como yo viva, me relacione con las personas, que yo toma decisiones. Así que la parte de emociones es muy importante. Y yo les diría que la clave con las emociones, muy rápidamente, porque estas son muchas horas más de taller, pero las emociones, lo que hay que hacer con ellas es validarlas. Validen su emoción. Se vale sentir el enojo. Nadie puede cuestionar por qué estás tan triste por algo. Se vale la emoción que estás sintiendo. Hay que validar la emoción. Hay que aceptarla. Es lo que yo siento. Lo que no se vale es que tú tomes decisiones por una emoción. Entonces, la emoción no es fuente de conocimiento. La emoción no es fuente para que tú tomes decisiones. Si tú estás con un enojo hasta acá, yo te recomiendo que le bajes tres rayitas y te calmes para tomar una decisión. Pero, ¿qué nos pasa? Tomamos decisiones cuando estamos acá. A la emoción hay que darle la justa medida. Se vale sentir. Lo que no se vale es que la emoción te arrastre. Y aquí entran muchas herramientas que damos en los talleres, que hemos visto mucho con Natalia en las clases, pero hay muchas herramientas para hacer una pausa, para pensar en los despueses de cada decisión que vas a tomar. Preguntarte, ¿quiero, puedo, debo? Con este enojo, ¿quiero amar a la persona? Sí, puedo, solo tengo que marcar, debo, debo ahorita o espero mañana. Y en ese debo es cuando tú retrocedes. Y eso es inteligencia emocional. Las emociones están totalmente relacionadas con los pensamientos. El tema de pensamientos es clave en la inteligencia emocional. Y son otras seis horas que damos pensamientos aquí en la universidad y en los talleres. Porque el pensamiento va antes de la emoción. Primero pienso, después tengo una emoción y después actúo. Pero eso a mí me impresiona cuando recibía clases y me decían, pensá lo que estás pensando. Y es a la que he cansado. Pero es tan cierto. Porque a esto le llamamos la loca de la casa. Y muchas veces nuestros pensamientos están en otro rollo y muy fuera de la realidad. Tendemos a tener muchas distorsiones del pensamiento que nos alejan de la realidad. Cabalmente hoy nos tocó ver esto en la clase hoy con los alumnos de la universidad. Donde analizamos cada uno de estos pensamientos. ¿Cuál es tu tendencia a pensamiento? ¿A ignorar lo positivo? ¿Tienes pensamientos de todo o nada? ¿Vives con pensamiento de culpa? ¿Tienes pensamientos donde tú mismo te limitas? ¿Tienes pensamientos donde todo te lo tomas personal? Y son pensamientos que te alejan de la realidad. Y fíjense que a mí lo que me encanta, que fue la conexión que me hizo apasionarme la inteligencia emocional, es que una persona que es inteligente emocionalmente, el resultado que da son elecciones racionales. Entonces todo va de la mano. Si tú logras manejar tus pensamientos lo más realista posible, objetivamente, logras validar tus emociones, tú vas a tomar elecciones racionales. ¿Quién de acá quiere tomar elecciones irracionales? Ninguno. Pero nos pasa que tomamos elecciones irracionales porque nos dejamos de llevar por el deseo, llevar por el miedo, llevar por el enojo, y ahí la fregamos. Entonces todo este tema de inteligencia emocional nos lleva a la conclusión que entre más tú tengas inteligencia emocional, vas a poder validar tus emociones, elegir tus pensamientos, y esto nos lleva a tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y terminamos con este tercer componente. Ya que me conozco, ya que puedo regularme lo que voy sintiendo, ya voy a poderme dar a los demás. Ya puedo liderar afuera. Ya que me lidereo yo misma, ya puedo dar a los demás. Y ese es el tercer componente de la inteligencia emocional. Esas habilidades sociales que yo sé que muchos de ustedes conocen a gente que las trae por dentro y hay gente que tenemos que desarrollarlas más. Pero lo importante es darnos cuenta que la habilidad social es esa capacidad de una persona de manejar sus relaciones con los demás. Y existen muchísimas habilidades sociales que podemos desarrollar. Verá, está la empatía, que es imprescindible en toda relación, que es esa capacidad de sentir lo que otra persona está sintiendo. Esa capacidad de ponerme en los zapatos de alguien más. Esa capacidad de poder llegar al encuentro de otra persona. A mí me encanta cómo uno en la familia puede desarrollar la empatía entre hermanos, donde tu dolor me duele y tu alegría me alegra. Eso es salir al encuentro de otra persona. Dejarme a mí a un ladito y poder sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y esa empatía es necesario que la desarrollemos. Y yo les puedo decir, en mi experiencia con empresas, con grupos de trabajo, la empatía entre el equipo de trabajo, la empatía en las empresas familiares es clave. Porque dejas tu yo-yo a un lado, dejas tu egoísmo a un lado, dejo todas esas barreras que tengo de que voy a prisa, que no estoy escuchando lo que me estás diciendo y logro meterme en lo que a ti te está pasando. Es una habilidad muy importante de desarrollar. La escucha activa. A mí en mi vida lo que más me ha costado desarrollar porque tiendo a hablar mucho, como ya ven, hablo rápido encima de todo. Y me encanta, y me encanta dar el consejo, me encanta resolver. Entonces, esta escucha activa me ha costado mucho a mí desarrollarla. Pero esta escucha activa es poder dejar mi yo por un momento, mi vida, mis cosas, mi y y poder enfocarme en ti y escucharte activamente. Pero no es una escucha donde estoy aquí, pero realmente no estoy acá. Te escucho, pero estoy con el piecito así, con la manita, con el celular. No es una escucha activa. Estoy presente. Se le llama silencio constructivo. Se llama silencio constructivo porque cuando yo te escucho te doy chance a ti a expresarte. Cuando yo te escucho te puedo hacer preguntas poderosas para decir cómo te sientes, cómo lo vas a resolver, qué opción tienes. Pero si yo escucho y solo te escucho para ver qué te contesto y te debato, eso no es escucha activa. Entonces, yo los invito a practicar esta escucha activa. Los invito a poder comunicarse efectivamente, no de forma agresiva, no de forma sumisa, de una forma asertiva donde yo te pueda decir esto que pasó me molestó, yo quisiera que resolviéramos. Puedes resolver conflictos. Esas son habilidades sociales que nacen de un desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, podríamos resumir que esta inteligencia emocional lo que te viene a dar es un dominio de tu vida, una responsabilidad de ti. Ya no podemos culpar a nadie por lo que estamos viviendo. Ya no estamos en época de sentirnos víctimas ni voltearnos con nuestros papás ni que nos hicieron. Es un momento de responsabilizarnos. Esto es lo que tengo, esta es mi realidad, estas son mis metas, esto lo quiero, ¿cómo lo voy a lograr? Y el desarrollo de la inteligencia emocional para alguien que trae ese liderazgo y que tiene esas metas de emprendimiento, de su vida empresarial, si logran meter esta inteligencia emocional desde el inicio, yo les aseguro que se les va a facilitar todo, que se les van a abrir las puertas, que van a poder manejar mejor la frustración, van a poder manejar mejor el error, van a poder impactar. Miren, como líderes podemos influir y no me refiero solo a líderes en tu emprendimiento, líderes en tu empresa, líderes en tu trabajo, líderes en tu familia, líderes con tus hijos, líderes con tus amigos, tú puedes influir, pero no les hablo de influir imponiendo, que fácil, aquí se hace lo que yo digo y punto, no les hablo influyendo manipulando, que fácil manipular, no les hablo influyendo negociando, persuadiendo, me refiero a influir a través de tu vida, que tú seas testimonio, pero no de vida perfecta, porque no existe, testimonio de que te caes, te levantas, testimonio que si tú tienes una meta en tu área laboral, en un emprendimiento, se vale cometer error, se vale que no te salgan las cosas, pero se vale levantarse y se vale seguir adelante y se vale pedir ayuda y se vale pedir favores y se vale decir no entiendo y se vale decir me equivoqué. Y en las empresas, en los grupos de trabajo, tú notas las culturas donde existe esta mentalidad de crecimiento, donde se vale el error, se vale el aprendizaje, se vale pedir ayuda, se vale levantar la mano y te lo voy a decir la cosa más inteligente, pero se vale. Y eso se llama inteligencia emocional. Así que yo creo que con esto termino mi parte que me toca. Al final, lo que hace la inteligencia emocional es responsabilizarte de ti y lograr este liderazgo personal. Empiezo conmigo para poder después impactar a la gente que me rodea. Así que muchas gracias. 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 Gracias.